Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del Buro Político del Comité Central del PSC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Designar como Ministro de Economía y Planificación a Joaquín Alonso Vázquez, actual Ministro Presidente del Banco Central de Cuba. El compañero Alonso Vázquez, de 60 años de edad, es licenciado en Finanzas y Créditos y Máster en Dirección y Gestión Empresarial. Posee una amplia experiencia de dirección acumulada durante su tránsito por diferentes responsabilidades desde la base. En el Banco Nacional de Cuba, Banco Popular de Ahorro, Corporación de Comercio y Servicios Cubalse, la institución financiera no bancaria Casas de Cambio S.A. y Ministro Presidente del Banco Central de Cuba. También se desempeñó como Vicepresidente Provincial de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba. Nombrar como Ministra Presidente del Banco Central de Cuba a la compañera Juana Lilia Delgado Portal, de 57 años de edad, licenciada en Relaciones Económicas Internacionales, quien transitó por diferentes responsabilidades en el Banco Nacional de Cuba. Directora de Operaciones y Directora General de Tesorería del Banco Central. Vice Ministra del Ministerio de Economía y Planificación, desde donde pasó a laborar en la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo. Ha recibido varios posgrados, entre ellos de sistemas de pago, contabilidad, mercados financieros, banca comercial y central y macroeconomía. Liberar por renovación a la compañera Elba Rosa Pérez Montoya, del cargo de Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, responsabilidad que ha desempeñado por más de 11 años. Promover como Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al Doctor en Ciencias, Eduardo Martínez Díaz, actual Presidente del Grupo Empresarial BioCuba Pharma, de 56 años de edad y licenciado en Biología. Es diputado, además, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El Doctor en Ciencias, Martínez Díaz, inició su vida laboral como investigador en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde transitó como Jefe de Departamento, Director de Desarrollo Tecnológico y Vicedirector General. En el grupo empresarial que dirige, ejerció primero como Director de Política Científica y Vicepresidente primero. Desde el año 2012, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba es el autor principal de la vacuna pentavalente cubana. Por los resultados alcanzados en el enfrentamiento a la COVID-19, se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Liberar por renovación al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, del cargo de Ministro de la Industria Alimentaria. Designar como Ministro de la Industria Alimentaria al compañero Alberto López Díaz, de 56 años de edad, actual gobernador de la provincia de Villaclara y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El compañero López Díaz es licenciado en Educación. Ha desempeñado diferentes responsabilidades transitando desde la base como profesor y jefe de cátedra de un instituto politécnico. Especialista en una empresa de acueducto y alcantarillado. Presidente de un consejo popular, secretario y vicepresidente de la Asamblea Municipal en Santa Clara, así como director y director general de empresas provinciales. En el año 2007 es designado vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular y posteriormente vicepresidente y presidente de la Asamblea Provincial de Villaclara hasta su actual responsabilidad. A todos los compañeros liberados de sus respectivos cargos se les reconoció el esfuerzo y la consagración en el desempeño de tan altas responsabilidades y en los próximos días les serán asignadas nuevas misiones.